Una experiencia visual, musical y sensorial única. Vuelve Rock Circus Vol. 2 una espectacular fusión de circo y rock para los auténticos espíritus rebeldes. Tras el éxito de la primera edición, productores de sonrisas y Open Bank apuestan de nuevo por un formato arriesgado, desafiando todas las reglas para reivindicar el poder del arte. Mendoza está por lo menos a la altura de su hermano mayor o si no lo supera y que creo que ninguno de vosotros os lo deberíais de perder y que nadie se lo debería perder, nadie que le guste el circo, que le guste el arte, que le guste el rock y que quiera pasar dos horas trepidantes. A nivel de técnica de este show yo creo que supera a cualquier otro, nunca hemos tenido tanta técnica, tantas dificultades y yo creo que solo por eso es digno de verlo. La verdad es que llevamos ya ocho años de relación productores de sonrisas y Open Bank y estamos encantados de volver a ofrecer una propuesta de ocio para todos los públicos, para que la disfrutéis entre amigos o con familia. La puesta en escena deslumbra, adrenalina y emoción con un elenco de más de 30 artistas y una banda en directo compuesta por 14 músicos y 4 cantantes. Este show está escrito para reivindicar y que la gente vea lo bello que es esta profesión, que nos emociona, que nos entretiene, que nos saca de malos momentos. Clásicos del rock y éxitos legendarios que se funden con números de circo realmente impresionantes. Toda una escalera hacia el cielo. Del 5 de octubre al 1 de noviembre, Rock Circus Vol. 2 estará en Elfema Madrid. Una producción para sentirse héroes por un día. Solo 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 para sentirse héroes por un día.